A usted señor De mil negocios Yo le digo que el amor No es otro más Su mujer estaba abandonada Y muy sola Sin amar Ella sabe desde ayer De que puede ser feliz Si ha aferrado tanto a mí No me quiere ya dejar Pues renuncia a su dinero Y a la alta sociedad Por un poco de cariño Que usted no le supo dar No lo piense tanto, tanto Hay que ver la realidad A la fuerza Digo frente a frente Que la deje libremente Para amarla más decente Y no tenerle que engañar Pues renuncia a su dinero Y a la alta sociedad Por un poco de cariño Que usted no le supo dar No lo piense tanto, tanto Hay que ver la realidad A la fuerza No la tenga Dele ya su libertad No la tenga